En este video vamos a ver un poco sobre los números y cadenas de caracteres dentro de Ruby Aquí ya tengo código escrito para no tardarme mucho en cuanto a codificación Aquí cabe mencionar que el underscore es solamente para cuestión de visualización o más fácil de leer un número grande Por ejemplo un 123123 En cuanto a Ruby lo interpreta como si no tuviera lo que es el guión bajo Esto es lo que maneja el underscore Ahora los números octales siempre comienzan con un cero Si queremos lo que es visualizar o guardar un número octal Y lo imprimimos de esta forma Aquí podemos imprimir lo que es el texto Esto es una forma de concatenar un texto en cadena de caracteres Y añadiendole o concatenándole el valor que contenga una variable Que es el gato Abre llaves, el nombre de nuestra variable Y se cierra con las llaves Al final pues se ponen comillas Ya sean comillas dobles o simples Para que se cierre la cadena Ahora, los números hexadecimales siempre comienzan con cero x Esto es para definir que lo que estamos guardando es un número hexadecimal En este caso es f Que es el número 15 Y al igual vamos a imprimir lo que es el valor de este hexadecimal Ahora, para los números binarios Siempre comienzan con el cero y la b Esto es para indicar que es un número binario Y enseguida pues los números que sean En este caso es 0, 1, 0, 1, 1 Ahora, aquí lo imprimimos al igual que los otros números Aquí puse lo que es la descripción de cada uno de estos números Para al momento de imprimirlos en la consola Poderlos identificar Ahora, el exponente El exponente se maneja como doble asterisco Aquí el exponente de 5 a la 3 Obtendremos el resultado en nuestra variable Y lo imprimimos Ahora, la notación científica 5e a la 3 Que es 5 elevado por 10 a la 3 Algo así Y obtenemos lo que es el resultado Y lo imprimimos Así como también para el módulo Que sabemos que el módulo es el sobrante de una división Así mismo lo imprimimos Ahora, el redondeo Eso es lo que nos va a ayudar un poco en cuanto Si trabajamos con lo que es estadística Entonces pues aquí vamos a ocupar lo que es el redondeo Y lo imprimimos con el Accedemos al redondeo mediante el método round O la función round Ok Ahora, para la conversión de octala decimal Desde una Aquí tenemos un ejemplo Desde una cadena de texto Accedemos al método Que contiene Y es .oct Y lo guardamos en nuestra variable octal Y la imprimimos En nuestro puts Convirtiéndola a string Ok Cabe mencionar De que si no lo ponemos como string Lo convertimos en string Nos va a causar problemas En cuanto a conversión Por la cadena de texto Que tiene anteriormente Ok Ahora, para la conversión de hexadecimal a decimal Se pone lo que es Accedemos al método X Si Ahora en lugar de oct Tiene X Ok Igual Lo vamos a guardar Lo que nos retorne Ese Ese método función Y lo vamos a A guardar en la variable decimal Y la imprimimos al igual que la vamos a convertir A string Ok Ahora La conversión de De una base a decimal Aquí tenemos un ejemplo De una cadena de texto Que contiene números binarios Y se accede Mediante al Como si lo convirtiéramos a entero Pero entre paréntesis Le pasamos La base a la que Está Está la cadena de texto En este caso pues es binario Entonces aquí Nos va a mostrar lo que es El número en decimal Ya en nuestra variable Ok Ahora Un poco de De cadenas de texto Aquí para concatenar Lo que son dos variables Tenemos dos variables Que es texto Que tiene hola Texto 2 Que tiene guardado El texto En El texto en rubí Y lo que vamos a hacer es Guardar o concatenar Este Uno de estos dos valores En este caso Estamos concatenando A la variable texto Lo que contiene El texto 2 Nuestra variable texto 2 Y al final Nos va a imprimir Lo que es el Texto Ok Ya concatenado Ahora La obtención de una letra De una posición en específica Dentro de una variable En este caso tenemos El texto Programación Una cadena de texto Y la accedemos Como si fuera Un arreglo Simplemente ponemos El nombre de nuestra variable Y entre Entre corchetes Vamos a poner La posición Que queremos En este caso Es la posición 3 En este caso Vamos a empezar Desde 0 Que P sería 0 P R 1 O 2 Y G 3 En este caso Va a imprimir Lo que es La letra G Ok Ahora También dentro De lo que son Los textos Podemos obtener Un rango De letras Dentro de un texto Por decir Aquí tenemos Nuestra Nuestra cadena De caracteres O de texto Guardada en nuestra variable Y podemos obtener Lo que es Un rango Aquí estamos Aquí estamos poniendo Que nos imprima Desde la posición 2 A la 8 En este caso Nos va a mostrar Desde la posición Que sería Lo que es Desde la Desde la G Hasta la posición 8 Ok Aquí para convertir El texto Cualquier texto En mayúsculas Se utiliza Un método De las cadenas De caracteres Que se llama Upcase Si Al igual Lo vamos a guardar En nuestra variable De texto Y lo vamos a imprimir Para ver el resultado Para convertir A minúsculas Es otro método Que contiene Nuestra cadena De caracteres Que se llama Downcase Que es para convertir A minúsculas Ok Ahora Para eliminar Una o más letras Dentro de una cadena De texto Se utiliza Lo que es El delete El método Delete Dentro de estas Variables Que en el método Delete Se pasan como parámetros Una cadena De caracteres Dentro de ella Va a contener Lo que son las letras Que queremos eliminar En toda la cadena Ok Y vamos a mostrar El texto Ya eliminado Ya con las letras Que queremos eliminar Ok Ahora Para insertar Podemos insertar Un texto Un texto O una letra Lo que nosotros querramos Cualquiera de las dos En una cierta posición Indicada Dentro del texto En este caso Tenemos el texto Que tiene asignado Que es programación Que es programación Y vamos a insertar En la posición dos Las letras J, J, E Ok Y vamos a mostrar El resultado Ahora Ya habíamos visto Lo que son Los Como poner los comentarios Para poner un comentario En una sola línea Se pone con el Carácter gato En toda la línea Ahora Para hacer un comentario De una o más líneas Se hace con el Begging Que es igual Begging Y termina cerrándose Con el Igual End Ok De esta forma Estamos Lo que es comentando Varias líneas Ok Ahora ejecutamos Para ver Lo que son los resultados Y como podemos ver Aquí tenemos El underscore Que es lo que veíamos Que no toma en cuenta Lo que es el guión bajo Y lo lee Al igual Aquí El número octal El número hexadecimal Ya convertido El número binario En decimal El exponente De 5 a la 3 Y aquí Es lo que es el La expresión La notación científica De 5e a la 3 Aquí me equivoqué De 5e De 5e a la 3 Y tenemos Este resultado Ok Que sería 5.000 Ahora El módulo de De 5 entre 2 Pues sería 1 El redondeo El redondeo De 3.7778 Sería 4 Que es el más cercano A la parte entera Si Ahora Aquí tenemos La conversión octal Conversión octal Que vendría siendo 83 La parte hexadecimal La parte La conversión hexadecimal En este caso Es a Entonces A en hexadecimal Es 10 Así como también La conversión A base 2 La concatenación De textos Aquí nos aparece Lo que es el resultado De la concatenación De los dos textos La obtención De una letra Dentro de un texto Así como El rango ¿Sí? Para convertir A mayúsculas Para convertir A minúsculas Y para Lo que es la eliminación De una letra En este caso Eliminamos Lo que son Las letras A Y En este caso Ahí Imprimimos El texto ¿Ok? Ahora Aquí La inserción De un texto O una letra Dentro de un De una cadena De caracteres Si vemos Estábamos En la posición 2 Y vamos A agregar O insertar Las letras JJE Y aquí Están ¿Sí? Entonces Con esto Vemos que Funciona Correctamente Y Esto sería Todo por ahora En cuanto A números Y manejo De cadenas De caracteres Nos vemos En el próximo Video ¿Qué pasa?